Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Connie Pardo, su amiga acá en Houston, estamos acá con Mario. Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy estamos acá en una comunidad que está aproximadamente a unos 10 minutos del norte de The Goodlands y también muy cerca a lo que es Conroe, estamos entre la mitad y ya habíamos venido a ver esta casa, así que dijimos, bueno, el día de hoy tenemos que venir a mostrárselas para que ustedes se den una idea y se puedan visualizar en una casa como esta. Así es, así es que sin decir más, vamos y exploremos. Así es, vamos. Esta casa que ustedes están viendo acá es de una constructora que se llama TriPoint y ellos tienen casas en diferentes zonas de acá del área de Houston, así que bueno, ya estamos acá en la puerta, vamos a mostrarles esta casa en especial, tiene cuatro habitaciones, así que bienvenidos. Esta casa, la verdad, está bien bonita. Cuando uno se pone a pensar, digamos, lo que puedes agarrar con 400 mil, que es, digamos, en los 400 mil en California o en otros estados y luego te pones a pensar lo que puedes agarrar aquí con ese dinero, la verdad, dan ganas de moverse como que ya desde mañana. Bueno. Sí, son casas muy grandes y esta tiene dos plantas. Vamos a empezar a mostrarles acá, obviamente, por la parte de abajo. Ustedes van a entrar y lo que primero van a encontrar es la cocina. A nosotros nos gustó mucho los acabados, todos los materiales que hay aquí y, como les dijo Mario, empiezan aproximadamente en los 400, pero pues obviamente todo va a depender del momento en que ustedes estén buscando o que estén comprando la casa, ya que todo va a depender también del mercado. Así es. Si pueden agarrar una casa desde antes, digamos, de que la casa sea construida, puede ser que ustedes, digamos, puedan cambiar el tipo de granito. Si este granito es un granito muy caro, puede ser que cambien por un granito más barato y eso va a hacer de que el precio de la casa baje. Pero obviamente si ustedes ya buscan una casa que ya está hecha, pues estas elecciones ya van a estar en la casa y eso va a hacer que el precio de la casa sea, obviamente, más alto. Ok, sí. Acá de este lado tenemos lo que es la alacena o el pantry y son lugares, bueno, la mayoría de casas acá tienen lo que son los closets, las alacenas, lo que se le llaman walking closets o en este caso, pues yo diría que es como una walking alacena. Sí. Porque pues pueden entrar y se pueden mover en este cuarto y acá tienen bastante espacio. Mira, los microondas, está bonito tenerlo así. Sí, se ve más limpio, tienen ahí el microondas y tienen el horno. Eso hace que la parte de la cocina también se vea como más limpia, más amplia. No tienes aquí como el microondas, que es lo tradicional, pues obviamente es tener microondas acá arriba y pues a muchas personas no les gusta y ponen algún tipo de campana. Así es. Y por ejemplo, estas casas, o bueno, en particular este modelo, tiene aquí como estos acabados donde lo que hacen es que esconden lo que es la campana para que no se vea simplemente como el metal y hace que se vea mucho más bonito. Así es. Miren, por ejemplo, también acá lo que podemos ver es que estas casas tienen igual la estufa de gas y de qué ayuda esto es que, bueno, si viven en un área donde por lo regular hay tormentas o lo que sea y se llega a ir la luz, por lo menos van a tener con qué cocinar. Sí, así es. Aquí ya estamos en la sala, en el living room. Miren qué bonito se ve esa chimenea. Este es el tipo de cosas que, sí, dependiendo el momento en que agarran la casa, puede ser que la, digamos, que no quieran esa chimenea y se pueden ahorrar ahí algunos de miles de dólares por no tener esto, ¿verdad? Pero obviamente se ve bonito, entonces yo creo que yo sí la escogería. Sí. Y también los acabados de las paredes no son simplemente la pintura, sino les pusieron un diseño diferente que eso también podría ser parte de un upgrade o de lo que ustedes le quieran sumar a su casa. Aquí ya tenemos lo que es el jardín, o la parte de afuera, no sé si salimos. Sí, podemos salir. Obviamente, dependiendo del tamaño del jardín, va a variar definitivamente bastante el precio de la casa, porque el lote va a ser un más grande o más chico. También algo que van a tener que considerar es que muchas veces le llaman este como un patio extension, una extensión de patio. Ese es un costo adicional para muchas casas que puede ser entre, no sé, 5 mil dólares, 4 mil dólares, dependiendo la casa y el tamaño, pero puede ser una opción también, si pasan mucho tiempo afuera, que más barato si lo hacen desde principio. Sí, esta es la casa modelo y pues obviamente le ponen cosas para que se vea mucho más bonita, pero pues si ustedes van a comprar una casa, no va a venir con un piso de estos en la parte externa, por lo general va a venir simplemente el concreto y ya son cosas que ustedes le pueden agregar si ustedes lo quieren hacer con la constructora o simplemente pues lo compran como bien estándar y ya más adelante cuando tengan el dinero pues lo pueden modificar. Bueno, el jardín de acá no está tan extenso como por ejemplo si en otras casas, pero creo que es suficiente y es, bueno, suficiente incluso si ustedes tienen una mascota que tal vez no sea tan activa y pues acá pueden simplemente, no sé, construir algo más hacia allá, aunque creo que no hay mucho espacio, pero bueno, eso ya va a depender de cada gusto. Sí, cada lote, especialmente si buscan un lote esquinero pues van a tener mucho más espacio hacia los lados. Sí. Algo también que tienen que considerar obviamente entre más grande la casa, pues más gasto de luz, más gasto en el aire acondicionado, en la calefacción, en todo eso. Sí, muy pronto les vamos a hacer un video de cosas que ustedes van a necesitar considerar al momento de tener una casa, al momento de comprarla y ya después de que ustedes la tengan para que más o menos puedan darse una idea de todos los costos que tener una casa también, pues, o bueno, de los costos que implica tener una casa. Así es. Esta sería una de las habitaciones, no sería la principal, esta es un cuarto de huéspedes, pero como les digo, en las casas que nosotros hemos visto acá en Texas, la mayoría tienen lo que se conocen como los walk-in closets, aunque este no está tan extenso, pero tengamos en cuenta que tiene cuatro habitaciones, así que probablemente las otras los van a tener. Así es. La mayoría de habitaciones que tienen, por ejemplo, tres, digo, la mayoría de casas que tienen tres habitaciones van a tener el master bedroom en la parte de abajo y las otras habitaciones de los niños en la parte de arriba. Esta curiosamente tiene la habitación, digamos, como un guest room que pareciera esta aquí en la parte de abajo, entonces ahorita me da curiosidad de ver la, digamos, la habitación grande. Sí, este sería el baño que pertenece a la habitación y también, pues, al área social. Las otras habitaciones deben de estar en la parte de arriba. Así es, entonces vamos a explorar, a ver qué encontramos. Mira, ahí hay una puerta, me imagino que se va a hacer como para poner abrigos, un closet. La entrada del garage viene siendo prácticamente por este lado, solamente que ahorita esa parte, como es casa de modelo, se usa como parte de oficina. Mira. Está amplio este closet. Ajá. Mira qué bonito se ven con los espejos acá, hace que la casa sea mucho más amplia. Vamos a ver qué encontramos por acá. Miren cómo se ve desde arriba. Bueno, de este lado tenemos un área social o una sala que se puede prestar para ver televisión, para poner acá una mesa de ping pong, ¿por qué no? Bueno, en general un área de entretenimiento. Y aquí tenemos otra habitación. Que esta ya parece ser la master bedroom. Sí, esta sí es. Ah, sí, esta va a ser la master bedroom. Miren, pueden ver. Tanto, tantas ventanas que hacen que entre muchísima luz. Como el espacio que tienen, porque esta cama está bastante grande. El closet, este sí, es un walk-in closet. Miren, miren este. Pueden ver ahí qué bonito se ve la decoración. Muy grande. Y la vista que tiene por las ventanas, que son tan grandes. Obviamente, no sé si estás mostrándoles acá cómo se ve. Esta es un área que está en construcción, así que pues todavía no se va a ver todo muy elegante, pero es muy bonito, pues, como toda la vista que tiene los árboles. Este sería el baño principal. Miren a ver. Que está bastante grande. Y elegante, también se ve muy bonito. Miren, tiene dos sinks o dos lavamanos. Y acá es donde está, obviamente, el toilet, el WC. Con su propia puerta para que haya privacidad. Se guarden ahí los olores, todo. De este lado, un lugar que toda mujer desearía tener. Su propio lugar para maquillarse. Para peinarse, para arreglarse. Y chévere porque también hay suficiente luz. Entonces, por lo general, la luz natural es como la mejor cita para poderse maquillar bien. Entonces, van a poder disfrutar de bastante luz natural. Tiene la tina independiente a lo que es la ducha, algo que a mí realmente me encanta, porque en muchas casas viene la tina y la ducha en el mismo lugar, pero pues ya pueden ver que en esta es separado y ambas cosas tienen buen espacio. Así que, el baño es gigante. Yo diría que es más grande el baño que la misma habitación. Aquí vamos a ver por acá. Ese candelabro también está muy bonito. La mayoría de casas, miren, ya vienen aquí con un sistema de, ¿cómo se llama? Aire acondicionado. Por lo regular siempre va a ser digital e inteligente. Entonces, hace que lo puedas controlar bien desde tu teléfono y que no haya ningún problema. De este lado tenemos el área de la lavandería o la lingerie, que también tiene su propia ventana. Y de hecho, esta se puede abrir. En tal caso que quieran secar su ropa al aire libre, pues aquí les puede entrar ventilación. Aquí están las otras habitaciones. Y un baño adicional, miren, para las dos. Pero vamos a entrar al primero. Entremos al primero. Ay, qué bonito está. Imagínense aquí a su chilpayate, a su niño, a su... ¿Cómo le dicen en Colombia? A su hijo. A su hijo, pero no tienen así un... No, a su niño. Miren aquí, por si les gusta ir a hacer hiking. Es que las decoraciones hacen, la verdad, que se vea todo tan bonito. Sí, el minimalismo. Ajá. Sí, o sea, hasta ganas dan así como de tener un hijo ya mañana que ya esté aquí durmiendo. Aquí estos tienen un clóset más pequeño, pero es un walk-in closet como lo que yo les decía, que la mayoría de casas tiene. Este es el único que no tiene walk-in closet, es en la habitación de abajo. Pero pues entendamos que es una habitación de huéspedes, así que no se necesita tanto espacio. Esta, obviamente, estas casas que ustedes van a decir que es eso, se ve bien feo, por lo regular los ponen ahí porque ahí es donde esconden todo el cableado del Wi-Fi, del teléfono y de todo eso. Estas casas ya, miren, tienen ventilador también, que muchas casas, por ejemplo, como las que hemos visto en los otros videos que les hemos mostrado, no vienen con ventiladores, pero puede ser una opción que ustedes elijan y tal vez los pueden agregar ahí. Bueno, esta es otra habitación. Esta está más grande que la anterior, pero pues esta es una habitación para una niña. Por eso es más grande el espacio. ¿Quién sabe cómo se llama la niña? Sí, quién sabe. No es cierto, es una verdad boba porque ahí dice Paige, así se llama la niña. Pero bueno, pueden ver los colores, la elección de las paredes. No sé si esto sea una elección que te digas, ah, yo quiero la pared verde o si simplemente tú la pintas. Yo no hubiera pensado en una pared verde y está bien bonita para mí. Y más con la combinación, digamos, como de las sábanas y todo eso, que ya es como algo más temático. Pueden ver aquí como la parte de los espejos, todo eso. La verdad, la decoración hace mucha diferencia. Su walk-in closet. Así es. Y bueno, la ventaja ahorita de esta comunidad, como Connie les comentó, es que están muy cerca a lo que es Woodlands. Más o menos alrededor de 10 minutos y alrededor de 15 minutos del lago de Conver. Entonces, si quieres irte a aventar una nadadita en el lago, digamos, un fin de semana, pues fácil llegas. Sí. Y del centro comercial, que sería como lo que tal vez muchas personas pueden tener de referencia, si está un poquito más retirado, aproximadamente unos 30-35 minutos de este lugar hacia el mall. Este baño también tiene dos lavabos o dos lavamanos. Eso también lo hace que se vea muy bonito. Y tiene acá su closet, que también está bastante grande. Nos comentaba la vendedora que esta comunidad, bueno, no esta comunidad, pero esta compañía tiene prácticamente un año de garantía en todo lo que es, digamos, pues prácticamente todo lo que tenga que ver con la casa por un año. Ya de ahí tiene 10 años de garantía estructural, que por lo regular es como los techos, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues digamos que los gastos más grandes, esos son 10 años, obviamente, mientras tú no hagas alguna modificación. Cuando alguien pone paneles solares, ese tipo de garantía tiende, digamos, a cancelarse. ¿Por qué? Porque ahora ya estás modificando el techo y haciendo cambios que ellos, digamos, no habían considerado o que no estaban desde que compraste tu casa. Así es. Entonces, no sé si les mostramos un poquito acá por fuera cómo se ve. Si quieres. Ajá. Y ya para terminar el video, para que no se haga muy largo, porque también tenemos que ir a grabar otros videos que sabemos que les van a gustar mucho. Entonces, no se les olvide suscribirse para poder ver todo el contenido. Así es. Sí, déjenos saber si les gusta este tipo de videos, qué otras sugerencias les gustaría ver aquí en el canal. Les hemos estado mostrando algunas casas porque sabemos que es momento que muchas personas están pensando en moverse. Y pues tal vez muchas personas se quieren mover ya comprando su propia casa. Así que por eso quisimos traerles este contenido. Y bueno, el que viene ahorita, pues obviamente también será de casas. Así es. Y también otra cosa que queremos ya informarles es de que vamos a poderles ayudar, digamos, hemos tratado de conseguir una persona que nos pueda colaborar con todo esto que ustedes están, ese tipo de información que ustedes necesitan para poder tomar una decisión de cómo moverse, dónde comprar una casa, cómo rentar, todo ese tipo de información. Ya tenemos, digamos, un equipo que va a estarnos ayudando. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto vamos a poderles ayudar y esperamos conocerlos muy pronto. Así es. Recuerden que si ustedes necesitan este tipo de información, nos pueden escribir a través de nuestro Instagram. Estoy como coni.pardo y mario como mario.morquecho. Y de todas maneras, les vamos a dejar el contacto de nuestro equipo aquí en la descripción para que ustedes puedan tenerlo en tal caso que no les podamos responder inmediatamente. Así es. Y la pregunta del día de hoy, lo que sí me gustaría hacerles es cuánto costaría esta casa, una casa muy similar a esta en cuestión de tamaño, lujo, lo que sea, en su país o en su estado. ¿Cuánto es lo que costaría? Para darnos una idea, más o menos, en, digamos, comparar, ¿no? Entonces, déjenlo ahí en los comentarios y vamos a ver si está muy bien a comparación de otros estados o tal vez está más cara que en otros estados o en tu país. Así es. Lo único que nos vamos a poder mostrar es el garage porque en las casas modelos utilizan esta parte para hacer la oficina de los realtors, de las personas que, pues, obviamente, trabajan en la compañía. Así que, bueno, imagínense que allá en la parte del fondo sería el garage. Y, pues, obviamente, esta no quiere decir que vaya a ser, sino que, como les digo, aquí en esta comunidad van a haber diferentes tipos de casas. Esta casa que está al lado acá es otro modelo que ya está un poquito más costoso. Esa está empezando en los 500, pero tienen casas en otras comunidades como lo que es Bridgeland. Esa es una comunidad nueva que también está muy bonita. Está por el 99. Es un área que esperamos poderles mostrar también muy pronto. Y, pues, tienen, como les dijo Mario, casas no solamente aquí que estamos cerca a The Goodlands, sino también en un lugar que es muy bonito en la parte de The Goodlands que se llama The Critside. Después también les vamos a por allá a dar un tour para que ustedes se puedan dar una idea de cómo es este lugar. Bueno, entonces, con este tour finalizamos este video. No queremos que se haga tan largo. Yo sé, bueno, sabemos que ustedes siempre tienen preguntas, así que déjenoslas saber aquí en los comentarios. Cualquier información que ustedes necesiten, un poco más personalizada, que necesiten de pronto charlar con nosotros de alguna situación especial, también nos pueden contactar a través de mi sitio web que es www.conifardo.com. Ahí está la sección donde ustedes pueden hacer una cita para que podamos charlar un rato. Así es, así es que nos vemos en la próxima. No se les olvide dejarle like a este video y sus comentarios. Así es, nos vemos muy pronto, se cuidan mucho. Adiós. Y suscribirse. Bye.